Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. Y seguimos con nuestra serie que se llama así, Parts of Speech, las partes de una oración. Hoy vamos a aprender sustantivos, adjetivos y verbos relacionados con winter en invierno. Esto te va a ayudar muchísimo a entender mejor estructuras que son muy interesantes como comparatives, superlatives, adverbs. Mira la serie completa siguiendo el enlace que está en la descripción de este vídeo. Así que empecemos con la lección de hoy. Sigamos practicando las diferentes partes de una oración. Parts of Speech. Todo el vocabulario que vamos a aprender el día de hoy está relacionado con el invierno. Winter. Te preparé una guía de estudio para que puedas repasar todo el contenido de esta lección. La puedes descargar absolutamente gratis siguiendo el enlace que está en la descripción de este vídeo. So, let's start. Empecemos. ¿Y qué es un sustantivo? Un sustantivo es una persona, un animal, un objeto o un lugar. Let's take a look at a few examples. Veamos unos cuantos ejemplos. Blanket. Cobija, frazada. Blanket. Blanket. Coat, abrigo. Coat. Coat. Lodge, cabaña. Lodge. Lodge. Mitten. Mitón. Esto es muy parecido a un guante, pero únicamente tiene lugar para el pulgar y luego el resto de los dedos van juntos. Mitten. Mitten. Mug, tazón. Mug. Mug. Skate, patín. Skate. 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 Ski, esquí. Ski. 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 Snow, nieve. Snow. Snow. Snowballs, bolas de nieve. Snowballs. 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 Snowman, muñeco de nieve. Snowman. 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 Snow suit. Traje de esquiar. Snow suit. Snow suit. Avalanche. 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 Let's review. Repasemos. Di las palabras en voz alta junto conmigo. Ready? Here we go. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? Aquí vamos. Snowman. Skate. Mug. Blanket. Mitten. Snow. Lodge. Snowballs. Coat. Avalanche. Snow suit. Ski. Ski. Let's put your memory to the test. Pongamos a prueba tu memoria. Con tu dedo señala en tu pantalla las palabras que voy a mencionar. Lodge. Where's the lodge? ¿Dónde está la imagen que representa a la palabra lodge? Señálala con tu dedo en tu pantalla. Ready? Let's check. Listo. Revisemos. Lodge. This is the lodge. Where's the skate? Skate. Let's check. Skate. Skate. This is a skate. Skate. Avalanche. Where's the avalanche? Here it is. Avalanche. Snowsuit. Where's the snowsuit? It's right here. Snowsuit. A red snowsuit. Where's the coat? It's right here. Coat. Coat. Where's the snow? Here it is. Snow. Snow. Where's the mug? Where's the mug? Right here. This is the mug. Mug. Where's the blanket? This is the blanket? Blanket. Where are the snowballs? Right here. These are the snowballs. Where's the mitten? Right here. This is the mitten. Where's the snowman? Right here. This is the snowman. Snowman. And finally, where's the ski? Right here. This is the ski. Let's continue with adjectives. What is an adjective? An adjective describes a noun. So we can say that an adjective describes a person, an animal, an object or a place. ¿Y qué es un adjetivo? Un adjetivo describe a un sustantivo. Entonces podemos decir que describe a una persona, una persona, un animal, un objeto o un lugar. Let's take a look at a few examples. Bear. Descubierto. This tree doesn't have any leaves. A este árbol se le cayeron todas las hojas. Está descubierto. Bear. 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 Cold. Frío. Cold. 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 Cozy. Cómodo. Cozy. 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 Fast. Rápido. Fast. 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 Fluffy. Suave. Esponjoso. Fluffy. 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 Frozen. Congelado. Frozen. 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 Harsh. Harsh. Severo. Cruel. Harsh. 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 Rosy. Con las mejillas son rosadas. Rosy. Rosy. Sharp. Puntiagudo. Sharp. Sharp. Stuck. Stuck. Atascado. Stuck. 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 Warm. Caliente. Warm. 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 White. Blanco. White. 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 Let's review. Repasemos. Recuerda que tienes que decir las palabras en voz alta junto conmigo. Warm. Stuck. Warm. Stuck. Harsh. Sharp. Sharp. Frozen. Sharp. Frozen. Rosy. Fluffy. Fluffy. Bare. Fast. Cozy. Cold. White. Let's put your memory to the test. Describe the tree. En voz alta usa un adjetivo para describir al árbol. Ready? Let's check. Revisemos. Bear. Bear. Describe the feet. Describe los pies. Let's check. Let's check. Cold. 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 Describe the sofa. Describe el sofá. Let's check. Cozy. Cozy. Describe the kid. Usa un adjetivo para describir al niño. Fast. 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 Describe the mittens. Usa un adjetivo para describir a los mitones. Fluffy. 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 Describe the bear. Usa un adjetivo para describir al oso. Frozen. 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 Describe the weather. Usa un adjetivo para describir al clima. Harsh. 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 Describe her cheeks. Usa un adjetivo para describir las mejillas de la niña. Rosy. 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 Describe the eyes. Usa un adjetivo para describir al hielo. Sharp. 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 Describe the girl. Usa un adjetivo para describir a la niña. Chimenea. Stuck. 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 Describe the fireplace. Usa un adjetivo para describir a la chimenea. Worm. Worm. Describe the winter. Usa un adjetivo para describir al invierno. Worm. White. White. Let's continue with verbs. What is a verb? A verb is an action. ¿Y qué es un verbo? Un verbo es una acción. An action. Let's take a look at a few examples. Build. Construir. Build. 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 Cough. Toser. Cough. Cough. Dive. Lanzarse al agua. Dive. Dive. Hibernate. 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 Melt. Melt. Derretirse. Melt. 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 Shiver. Temblar por el frío. Shiver. 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 Shovell. Quitar con una pala. Shovell. 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 Arrastrar. Mover de un lado a otro. Shovell. 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 Skate. Patinar. Skate. 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 Ski. Esquiar. Ski. 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 Sneeze. Skate. Estornudar. Sneeze.ghs. Estornudar. Sneeze. Sneeze. Throw. Lanzar. Throw. 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 Let's review. Say the words with me. Throw, sneeze, ski, skate, shuffle, shiver, melt, shovel, hibernate, dive, cough, build. Let's put your memory to the test. What's this? ¿Recuerdas qué es esto? Trata de adivinar qué hay atrás de la silueta. Recuerda decirlo en voz alta. Ready? Let's check. Build, build. What's this? Cough, cough. What's this? Do you remember? Dive, dive. What's this? Hibernate, hibernate. What's this? Melt, melt. What's this? Shiver, shiver. Shiver. What's this? Shovel, shovel. And what's this? Shuffle, shuffle. What's this? Yes, this is an easy one. This is an easy one. Skate, skate. What's this? Ski, ski. What's this? Sneeze, sneeze. What's this? What's this? Throw, throw. And now we're ready for a test. Ya estamos listos para una prueba. Analicemos unas oraciones. Did the penguin dive in the cold water? El pingüino se lanzó en el agua fría. Did the penguin dive in the cold water? In this sentence, where's the noun? En esta oración, ¿dónde está el sustantivo? Ready? Let's check. Here we have two nouns. Aquí tenemos dos sustantivos. Penguin, water. Where's the adjective? ¿Dónde está el adjetivo? Cold. Cold is describing the water. La palabra cold está describiendo al agua. Cold water. Where's the verb? ¿Dónde está el verbo? Dive. This is the action. Let's continue with the next sentence. The snowman is melting near the warm fireplace. El muñeco de nieve se está derritiendo cerca de la chimenea caliente. The snowman is melting near the warm fireplace. Where's the noun? Here we have two nouns. Snowman and fireplace. Where's the adjective? Warm. Warm is describing the fireplace. And where's the verb? Melt. Melt. This is the action. Melt. Melt. Let's continue. Is Bob going to wear his fluffy mittens? Bob va a usar sus mitones esponjosos? Bob va a usar sus mitones esponjosos? Sus mitones suavecitos? Is Bob going to wear his fluffy mittens? In this sentence, where's the noun? Mittens. Where is the adjective? Fluffy. Fluffy is describing the mittens. And where is the verb? Where. This is the action. Let's continue. He's skiing in the harsh weather. Él está esquiando en el clima severo. He's skiing in the harsh weather. Here, where is the noun? Weather. Where is the adjective? Harsh. Harsh is describing the weather. And where is the verb? Ski. This is the action. Y te tengo tarea. Homework. En los comentarios que están aquí abajo, escribe tres palabras nuevas que hayas aprendido el día de hoy. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.